Mati Godoy, bueno Mati, me imagino que sensaciones encontradas, ¿no? Después de 9 años, pisando por última vez, al menos en este ciclo, este predio que te ha dado tanto y que bueno, que ha venido casi todos los días, ¿no? Contanos cómo estás, qué sensaciones tenés. Sí, la verdad que, como dije, tengo muchas sensaciones encontradas. La verdad que los 8 años que estoy viniendo a este club, todos los días de la semana. Así que bueno, la verdad que un poco triste, ¿no? Porque me toca dejar el club que me dio todo, que me ayudó a llegar hasta donde llegué, que creo que gracias al club pude jugar un mundial, dos sudamericanos, así que bueno, contento y triste a la vez porque me toca dejar una institución que me brindó todo. Bueno, y te vas a un destino que era lo que buscabas, ¿no? Era Europa, bueno, Línamo Zagreb. ¿Conforme con esa opción, qué hablaste con tu gente, con tu representante con respecto a esta posibilidad? Sí, la verdad, como yo siempre dije, tenía ganas de cambiar de aire, ¿no? No veía, como salió en todos los medios, una mal chance de ir a jugar a Estados Unidos, sino que por ahí irme a jugar a Europa, la verdad que iba a sumar más mi nivel y iba a tener otro tipo de errores y otro tipo de experiencias. Así que nada, solo por eso decidimos ir allá. Así que ahora que lo conseguí voy a estar contento, tranquilo y disfrutando de esto al máximo y esperar que se hagan las cosas como uno espera. ¿Te hubiese gustado jugar algunos minutos más en la primera de Atlético? Sí, creo que lo dije siempre, ¿no? Que me hubiese gustado sumar más minutos acá en Atlético, darle más alegría a la gente, creo que esto me dio todo. Así que nada, como dijiste vos, sí me gustaría haber jugado más minutos acá en Atlético y me voy con esa espina. Mati, ¿qué te quedaron de estos ocho años en el club? No, todo aprendizaje. La verdad que en este club pasé como cosas buenas, como malas, pero siempre leí, como dije siempre, me ayudó a llegar a donde estoy y me dio esta posibilidad de irme a jugar a un club de Europa. Así que nada, contento y siempre voy a estar agradecido y espero volver en algún momento. Sos un pibe muy futbolero, así que me imagino que sabrás hacia dónde vas, a qué liga, con qué te vas a encontrar. Sí, la verdad es que creo que no me iba a ir a un lugar donde no sabía cómo es la liga o cómo serían las cosas, así que creo que eso lo venimos hablando hace rato con gente que tengo alrededor mío, así que sabemos dónde vamos y creo que es una liga muy competitiva que me puede ayudar mucho a mejorar en lo personal, así que contento. Además, bueno, me imagino que es un primer paso para iniciarse en el fútbol europeo también. Sí, la verdad que a mi corta edad, la verdad que es un buen destino ir a jugar allá, es un equipo muy fuerte de esa liga, creo que juega al Champions, y bueno, y tiene cosas que por ahí te pueden ayudar a que otras ventanas se te abran, así que bueno, voy allá con la ilusión de poder hacer una buena carrera y quedarme el tiempo posible que tenga que darme allá y no. ¿Pudiste hablar con alguien de allá? ¿Sabés cuál es la idea con vos? Y ya introducirte de primeras en el equipo de primera del club, si vas a jugar en algún equipo juvenil. No, la verdad es que con eso no hablé nada, ya creería que iría al primer equipo, por lo que le digo es mi representante, y todo después depende de un jugador, no de las cosas que le salgan bien, y eso depende de cada uno si se pone o no en el equipo. Mati, el hecho de que sea una sesión a préstamo y no el pase definitivo, en lo personal, ¿te significa algo o es lo mismo? No, es lo mismo, tranquilo, como le dije a Lauti, depende de cada uno si juega o no, así que bueno, depende de lo que yo haga allá, va a ver mi futuro si me compra el club o no. ¿Qué sensaciones quedan por ahí de saber que vas a jugar Champions? Bueno, creo que más por eso era un punto de que afrontamos más para ir para allá, porque como le dije antes, una ventana muy grande, jugar Champions con el equipo más grande del mundo, así que bueno, son cosas muy lindas que creo que el fútbol te va. Bueno, como decías antes, te vas a la hora del predio ya para en las próximas horas viajar, ¿qué gente se te viene a la cabeza, de aquí del club, de gente que ya obviamente te ha dado una mano importante en tu formación? No, creo que la principal mano me la dio Luis, que creo que fue mi padre como 6 años, que es el encargado de la pensión, así que ahora cuando va antes de irme voy a pasar a saludarlo, y después toda la gente del club que siempre me hicieron sentir muy cómodo, y creo que este fue mi caso durante 8 años y siempre voy a estar agradecido. Te confías mucho en tus aptitudes como futbolista, Mati, ¿crees que la adaptación te puede llegar a costar o que rápidamente podés empezar a hacer una opción para tu nuevo entrenador? Y la verdad que mucho no sé con lo que me voy a encontrar allá, pero bueno, creo que cada uno tiene confianza en uno mismo, así que yo estoy tranquilo y sé que me pueden ir las cosas bien si yo me lo propongo, así que voy a estar tranquilo, y cuando ni bien llegue voy a estar a disposición del técnico. Mati, también se habló ahí de Boca, algo de San Lorenzo, ¿fue un rumor o existió algo de eso? No, sí existió, pero como te dije antes, la verdad que decidimos ir para allá, porque creo que ahí iba a ser una experiencia muy linda y algo que me iba a ayudar a mí, así que nada, solamente por esas cosas y por puntos puntuales para irme allá. Mati, se hizo largo todo el tema de la operación, del traspaso, las negociaciones y demás, ¿en algún momento te generó ansiedad, frustración, tristeza por ahí? Sí, creo que ansiedad, nervios de saber dónde vas a jugar, porque estando acá en el club venir a entrenar, creo que no es lo mismo sabiendo que vos estás en un club donde te van a tener en cuenta, entonces por ahí te generaba fastidio venir y estar afuera de una práctica de fútbol, pero bueno, esas son cosas que tenía que tomar con tranquilidad y sabía que en algún momento se iba a dar. Gracias Mati. Gracias a usted. Como a ti.